Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, o no sé cómo llamar a esto, ¿vale? Es un mini vídeo tutorial. Lo primero deciros que aquí os estaré poniendo una imagen del modelo al que me refiero, ¿vale? El último Batman que he hecho de Arkham Origins, ¿vale? Hablo de este modelo y vamos a ver cómo he hecho la capa o el esculpido de las arrugas de la capa, ¿vale? Mejor dicho. Y también deciros que si os gusta esta clase de vídeos, por favor, apoyadlo, compartidlo, darle a like para que vea que os gusta, ¿vale? Y para traer más cositas de estas, ¿vale? Que tengo un montón de vídeos y si os gusta, pues yo os voy trayendo cositas de estas. Así que bueno, ya me diréis vosotros si os gustan y los dejo con el vídeo que ya he grabado, ¿vale? Así que nada, nos vemos al siguiente. Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial o no sé, mini vídeo tutorial o llamarlo como queráis, ¿vale? Como os dije, he cogido, he grabado partes del proceso de esculpido de los modelos como en este caso Batman y os traigo pues algunas partes para que veáis un poco como lo esculpo. Si me seguís en Instagram o me seguís en aswellstudios.com o en mi página web o sergiogualdo.com o lo que sea, ¿vale? Veréis que a modo de, digamos, disfrute personal, digamos, estoy haciendo ciertos modelos, ¿no? Estoy acabando ciertos modelos. Por cierto, que vendremos muy pronto con nuevos directos de 3D, ¿vale? Así que estados ahí atentos porque vendremos a ver si me libro un poquito de trabajo y venimos con esos directos, ¿vale? Entonces, estoy grabando ciertas partes. Me podéis poner por los comentarios si os apetece, si veis que estoy haciendo un modelo, ¿vale? Veis por Instagram, me podéis mandar o escribir por aquí. Mejor mandar por mensaje privado por Instagram. Oye, ¿puedes hacer esta parte o tal? Yo no podré también, os digo, no podré hacer todo, ¿vale? O sea, bueno, me refiero a no poder hacer todo. Y lo primero es grabar todo, terminar el modelo, todas esas movidas y tal. Pero, eso, igual puedo traer vídeos específicos de cómo he hecho alguna parte, alguna historia o lo que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, eso, me podéis poner por aquí por los comentarios, que a veces entro en los vídeos y leo en los comentarios. Sobre todo cuando son recientes, ¿vale? Cuando ya he pasado seis meses, pues igual entro muy de vez en cuando en alguno y tal, ¿vale? Pero, claro, no puedo ver, tengo 3.000 vídeos por aquí, no puedo ver todos ellos, ¿vale? Pero, bueno, la cosa es que aquí tenemos cómo hice la capa de Batman. Aparte del primer sketch que hice, ¿vale? Porque al principio tenía como un sketch muy rápido, que podéis verlo por ahí también por Instagram y demás. Pero luego lo limpie, ¿vale? Limpié este sketch. Como estáis viendo aquí, es como una especie de plano que tiene solamente la forma de la capa, ¿vale? Antes tenía como un sketch con arruguitas y tal, pero bueno, luego lo simplifico. Eso es como para ver un poco cómo puede llegar a quedar el sketch, pero después lo limpiamos, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo he hecho la capa, ¿vale? Entonces, tengo un vídeo grabado en plan con un timelapse, pero quieto, ¿vale? Y vamos a ir adelantando un poquito, simplemente para que veáis en cámara un poco semirápida, ¿vale? Entonces, primero tenemos un plano. Le hago un Z-Remesser. Como podéis ver, los polígonos son, digamos, es un mid-poly, digamos, ¿vale? No es un low-poly, pero tiene ciertos polígonos, pero no muchos, ¿vale? No sé cuántos tendría en este momento, pero tampoco no muchos. Entonces, empiezo con un Z-Remesser, ¿vale? Ahí. Primero meto en la parte de dentro, ¿vale? La comichutura de Atera, ¿vale? Como si entrase desde dentro, saliese desde dentro, perdón, ¿vale? Y ahora es donde empiezo, bueno, aquí alargo un poco la capa, por eso hago la máscara, pero empiezo a hacer arrugas un poco generales, un poco el look general que va a tener la capa, ¿vale? En este caso son arrugas verticales y otras arrugas que vienen de la parte de los enganches delanteros, ¿vale? Entonces, las arrugas van a ser todas verticales porque la capa no cae en el centro, sino que está enganchado al cacharro, a la máscara, a la parte de la máscara, ¿vale? Entonces, por eso caen las arrugas de forma vertical. Ahí vemos que hacemos un poquito de forma vertical, ¿vale? Y le hago un poquito los huecos, un poco, para darle esa formilla, ¿vale? Ahí vemos un poquito el look general de las arrugas, ¿vale? Ese va a ser como el look. Como podéis observar aquí, vienen desde adelante, ¿vale? Estas arrugas de aquí y estas vienen de la tensión que se genera en esta zona de aquí, ¿vale? Le paso un poquito con el lame estándar ahí para dar un poquito más importancia a las arrugas, ¿vale? Y ahora ya con un look un poco general, ¿vale? Que son cuatro rayas de nada, ¿vale? Empiezo a darles un poquito más de direccionalidad. Como veis, aquí se mezcla, digamos, esta dirección que cae hacia abajo con estas que salen de aquí, ¿vale? Este trozo estaría un poquito en el aire y estas vendrían de tensión desde arriba, ¿vale? Como veis, voy sumando un poquito, voy sumando. Aquí le hago una máscara para sacar un poquito esta arruga hacia ahí, ¿vale? Le hago la máscara para ayudarme un poquito de mover esa arruga, ¿vale? Un poquito, ahí veis, ¿veis? Como le he metido un poquito más de profundidad a esta arruga. Aquí lo mismo, hago la máscara para mover esta arruga un poquito hacia adentro, ¿vale? Para superponer, digamos, un cacho de tela sobre la otra, ¿vale? Para superponerlo. Entonces, ahí seguimos un poquito definiendo, ¿vale? Como podéis ver aquí, metemos arrugas más pequeñas, siempre con formas de Y o formas de Y, o sea, rectas o con Y o lo que sea, ¿vale? Aquí podéis ver una Y, aquí otra Y, otra Y, ¿vale? Aquí otra Y grande, ¿vale? O sea, todo con formas típicas de las arrugas. Aquí sacamos la arruga a la izquierda, como podéis ver aquí, un poco superponemos. Le damos un poquito más de detalle, ¿vale? Vamos sumando ahí arrugas. Aquí superponemos otra arruguita. ¿Veis ahí cómo estamos superponiendo? Vale, ahí está. Vale, seguimos un poquito. Como veis, estamos definiendo un poco el Damm estándar, perfilando un poco las arrugas. Pero lo que hacemos es primero centrarnos en formas grandes y después ir poco a poco, digamos, definiendo cada vez más, ¿vale? Entonces, ahí seguimos un poquito. Como veis, aquí sigo perfilando un poquito las arrugas. Siempre forma vertical, forma de Y, conectando una arruga con otra, otras expanden, ¿vale? Como podéis ver. ¿Vale? Como podéis ver, ahí un poco la, digamos, como la ondulación que tienen las arrugas, ¿vale? Ahí estaría un poco la ondulación. ¿Ok? Entonces, este es un poquito el acabado de arrugas que hemos hecho, ¿vale? Como podéis observar aquí. No sé si tengo alguna grabación más, alguna cosita más por aquí grabada. No, aquí termina el vídeo, ¿vale? Entonces, mientras hablo, voy a dejar otra vez por encima. Pero para que veáis que realmente lo primero que hago es perfilar lo que es a grandes rasgos la dirección de las arrugas. Voy definiendo poco a poco, superpongo algunas arrugas que me interesen, ¿vale? Y luego ya, con un poco más de subdivisiones, ya empiezo a meter arruguitas pequeñas, ¿vale? A esto luego se le suma, por supuesto, el detalle, ¿vale? O sea, lo que es el detallito del... como si fuera tela, ¿vale? Pero bueno, eso es el detalle. No va con las arrugas, ¿vale? Por eso no lo he sacado. Pero bueno, os dejo un poquito de nuevo ver, así en cámara rápida, para que lo veáis un poquito, ¿vale? Pero este es un poco el proceso que he tenido para la capa. Y como podéis ver, ha salido bastante apañaico, ¿vale? Ha salido bastante apañaico. Por supuesto, una vez ya esculpido esto que veis aquí, le doy grosor, porque podéis observar que no tiene grosor ahora mismo, ¿vale? Veis que no tiene grosor. Luego ya le doy grosor y ya le doy todo el detalle y toda la pesca, ¿vale? Pero ahora mismo estábamos con lo que es las arrugas en concreto, ¿vale? Entonces ya podéis ver ahí un poquito el avance, ¿vale? En cámara rápida se puede observar un poco mejor cómo va avanzando todo. Vale, hay algunas partes como que no veis, porque estaba, digamos, estaba haciendo la parte de adelante, ¿vale? Pero ya veis ahí un poquito cómo he hecho la capa de este Batman, ¿vale? Tengo que decir también que luego retoqué un par de cositas, ¿vale? Porque siempre estoy retocando y retocando, pero por lo menos a grandes rasgos ya habéis visto cómo he hecho la capa del Batman, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, un like me hace ver que os gusta. Un comentario también me alegra mucho leerlo y además veo que hay interacciones y os gusta. Y siempre me animáis a traer más vídeos de estos, ¿vale? Así que si de verdad queréis, pues darle un me gusta, ¿vale? Compartirlo por ahí con más gente. Y nos vemos en la siguiente. Por cierto, todos estos vídeos están en Asworldstudios.com, ¿vale? Así que podéis ver en la sección tutoriales. Tenéis todos estos vídeos disponibles y bien ordenaditos todos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.